estamos en el capítulo 96 de los 100 días tenemos un total de 52 mil proto gemas que a recambio de deseos serían pues unos 325 deseos está bastante bastante bien y lo suyo sería seguir al mismo ritmo hemos subido un poco el ritmo porque estoy bastante motivado con la serie o sea de partida solo juntamos creo que por 10 horas juntamos mil proto gemas a día de hoy es bastante fácil sacar 2000 diariamente eso está muy bien y bueno si sacamos 2000 ahora terminaríamos con 4000 nos quedarían cuatro capítulos más entonces terminaríamos pues los 100 días muy bien también te digo el último día no sé si voy a jugar cinco horas chicos y también puede ser que yo haga el día 100 pero agua otro día para las tiradas no sé si tirar el día el día 100 como tal verdad no se escuchaba me mutié no había dicho mucho o sea les dije que iba a ser él el teatro y ya está como estaba ese con tiene la voz de shazuka y de naruto se finish Vale, muy bien Vamos para el teatro Hola Jesús, ¿qué tal? Vale, muy bien Lo vamos a tener que hacer en modo fácil Y ya está Porque modo difícil Es que no puedo, ¿sabes? Necesito 12 y tengo 2 Pero aún así No tendría personajes suficientes Como para subirlo Tendría que subir a... ¿Qué sé yo? No sé, tú ¿Qué personajes tenemos? Ah, podría ser Beidou Y... Y Noel A nivel 60 Ni de putísima coña Chicos Yo ya les digo Que ahora el Genshin se convirtió en Buildear personajes 24-7 O sea Yo ahora estoy empezando a hacer A buildear todos los personajes O sea, mi objetivo es En 1 o 2 años Tener, pues La mayoría de personajes que tengo Tenerlos buildeados ¿Sabes? Tenerlos por lo menos Hasta nivel 80 No recomendaría subirlos A nivel 90 Ni de coña Pero por lo menos Todos al 80 Y todos más o menos Buildeados Y buildeados Normalitos Un poco Buildeados perfectos Porque ahí ya se va Un poco Pero con el... Con esto del teatro Es que es lo mejor ¿Sabes? Aunque se tiene la otra Con esto No, está mejor la mía Y la Dejia Creo que también está mejor la mía Pero bueno Vamos a ir con esta Y aquí pues bueno Esto ya está Bueno Puedo sacar a la Lisa Y poner uno de los personajes De ustedes Que podría ser No sé Oye, no sabía Que Pizza Hot Tenía Arlequino No lo sabía Podría ser La Showbun C3 Que tiene Leo Podría ser Mi Showbun Nada Voy a ir con él Con mi Songling Y ya está No es un DPS Pero me va a servir mucho Porque el chat dice Que no se escucha Porque hace ratito Estaba muteado Hace... No sé Hace como Cinco minutitos Vale, mira Aquí tenemos ya Mi Songling Y... Yo creo que Me voy a ir con esto También No sé por qué Me ponen tutoriales Y se supone Que ya hice El coso este Vale Vamos con esto Y ya está Hola Emi Nero ¿Me puedes decir La ubicación De dónde puedo Conseguir las flores Para el viajero? Si te vas al viajero Y te vas a las flores Sale una opción De recolectar Y te va a decir La ubicación Pero básicamente Están en Monster Cerca de la estatua De los siete Por algunas partes De Storm Terror O sea Lo que es Las afueras de Storm Terror Como El circulito de Storm Terror Pero Si le das a recolectar Te debería salir Vale Vamos así Son independientes Y la verdad Mi Sound Link Está muy bien Yo Sound Link Fue de los primeros personajes Que quise sacar Del Genshin O sea Era un personaje Que a mí Me gustaba mucho La verdad Y lo quería Tener buildeado Ahora Miren Ahora está como Un 61.000 de vida Así lo tengo Así lo tengo Al Sound Link Y te mete 20k Es que eso es lo mejor Que a pesar de todo Vienes aquí Haces esto Y metes 41.000 ¿Sabes? Metes una banda ¿Sabes? O sea Yo creo que lo dejé Prácticamente perfecto Ahora muy bien A mí me encanta Sound Link Y eso que es C0 Es un Sound Link Ni siquiera Es un Sound Link C1 Podrías haber usado El Sound Link C2 De Nobu Lo que pasa Chicos Es que Nobu Es peruano No sé si lo sabían Tengan en cuenta Eso Chicos Es humor ¿Vale? Siempre diré Alguna cosa así Y alguien se pensara Que tengo algo Contra los peruanos La verdad es que no Siendo sincero Diría que es uno De los países Que me ha generado Más interés A pesar de De que en Chile Hay bastante odio Hacia Piaru Siendo sincero Siempre lo he visto yo así O sea A los peruanos Se les odia un poco en Chile La verdad No hay un típico Clip chileno Donde hay un Un niño chileno Y dice Y le dicen Oye niño ¿Qué quieres para navidad? Y el niño chileno Le dice Quiero que Que los peruanos Se vayan de acá Una cosa así Es increíble Yo más que nada He cambiado mi opinión De Perú Primero Porque he conocido A muchos suscriptores De Perú Que son Muy buenos Conmigo Y también Porque he madurado Un poco ¿Sabes? Porque siendo sincero No tienen ningún Ninguna cosa Ninguna razón De peso Para tenerle odio A Perú ¿Sabes? No, no, no Yo sé que Hay chilenos Que le tienen odio A los peruanos En serio No en broma En serio O sea Totalmente En serio Que literalmente Les caen mal Los peruanos No hablo De De algo Que sea un meme Sino que Hablo De que literalmente Le tienen mal A los peruanos De que le meten Mierda A los peruanos De que Literal Chicos Que no es un meme O sea Aquí en Chile No es un meme Hay gente Que odia A los peruanos En Chile ¿Vives en Chile? Yo sí Soy peruano Viviendo en Chile A ver Yo también También Será de donde yo vivo ¿Sabes? También te digo Los chilenos Son metemierda Pero luego En persona No te dicen nada O sea Eso pasa mucho Eso pasa Pasa muchísimo De hecho Los chilenos Son los típicos Que te dicen Barbaridades Por internet Y luego Cuando los tienes Enfrente Son tus mejores amigos Pasan muchísimo Vamos a hacer Son link de PS Chicos 59 mil Creo Ya que estamos Freestyle Son link de PS Ahí está Ahí está Perfecto Muy bien Perfecto 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 A ver Si es verdad Pero no sé Donde vives En que parte de Chile Vives También te digo Igual Lea Andrés Que conveniente Que justo seas De Perú Y que estés Aquí en Chile Lo digo Más que nada Porque justo Hablamos De este tema ¿Sabes? Justo ahora Nunca había hablado De este tema También te digo Para mi Ángela Se carrea Perú Chicos Voy a cortar Directo Ahí está Miren Siendo sincero Es que Miren ¿Qué le pasó a la Habitud? Suberto Creo que mi PC Está pegando Trombón Esto Pero no No pasa nada No carga No carga Ahí no carga Vale chicos Conseguimos Uy es que Me va todo Me va todo mal Hoy no Puedo hacer 10 horas Lo siento Yo creo que voy a empezar A hacer 5 5 horas Porque miren 10 horas Nos da de sobra Pero es que Me aburro mucho Siendo sincero Me la paso bien Con ustedes Y todo Realmente Si no fuera por ustedes No jugaría 10 horas seguidas Pero lo que pasa Es que también Las protogemas Que conseguimos Las consigo Casi todas En las primeras 3 horas De directo ¿Saben? En las primeras 3 horas De directo Consigo La mayor parte De las protogemas Luego de las 5 horas Decae mucho La obtención De protogemas ¿Sabes? Pasa de ser No sé Ponte que Consigo 400 Protos por hora Pues bueno A partir de las 5 horas Baja muchísimo ¿Sabes? Es muy 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 poco Entonces No quiero quemarme Y también Es que falta Tampoco Ya vamos por la mitad De los últimos 10 días Entonces Yo creo que Podríamos bajarle Un poco la intensidad Siendo sincero Porque estamos yendo bien En protos Siendo sincero Estamos yendo bien O sea ¿Son cuántos deseos? Actualmente Es que chicos Hace unos días Dijimos Llegaremos a 300 deseos Es que ya estamos Por 334 O sea Vamos volando Realmente Siendo sincero Chicos Es verdad Es verdad que No llegamos a 100.000 Protogemas Ni queriendo Pero también Nunca fue el objetivo Llegar a 100.000 ¿Sabes? Yo de hecho Dije que íbamos a llegar Como a 50.000 Un poquito más Y más o menos Así va a ser la cosa Así que bueno Yo creo que lo voy dejando Por ahí Lo siento Si alguien se siente Decepcionado Y se No sé por qué También Mi PC me está dando Fallos Y todo eso Pero en verdad Hoy vine un poco cansado La verdad Hoy vine un poco cansado Porque todos estos días He estado durmiendo mal Siendo sincero Ángela no me deja dormir Chicos Es culpa de Ángela No obviamente no La verdad es que He estado viciando mucho Al LOL Al Fortnite Y estoy como Con los horarios Súper mal El VTuber No quiere hacer nada No sé qué le pasa Así que chicos Me voy despidiendo ¿Vale? Me voy despidiendo Porque me voy a ir a dormir Un rato Estoy cansadito Se me cuidan Motor Daría Elías Estebancita Ángela Alvin Nitsu Gilbert Se me cuidan Todos chicos Subyen también Y créanme Que vamos a Conseguir una buena cantidad Aunque bajemos La intensidad Yo creo que va a ser mejor No rompernos El mental Y seguir adelante Que seguir a forzarme A jugar 10 horas Todas las semanas Va a ser Va a ser horrible Yo creo que va a ser mejor Hacer 5 Y ya está Y las puedo hacer Un poquito más tarde Ahora que lo pienso Empiezo a eso De las Que se yo 3 de la tarde Y hago 5 horitas ¿Sabes? Y así más gente Lo alcanza a ver Yo creo que es lo mejor Pero bueno Ahí me dejan sus opiniones También Si tienen alguna opinión Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!